Vamos a recibir con un fuerte aplauso a ese joven nordestano que durante estos 13 años de experiencia que tiene en el corretaje de seguros ha logrado un crecimiento extraordinario. Vamos a recibir al señor Galo Estanculleri, quien es el gerente de la zona norte de esta gran alianza de Manuel Omato, Brea y Asociados. Buenas noches, nos sentimos muy complacidos de tenerlos aquí celebrando con nosotros este acontecimiento especial. Hoy celebramos, más que la inauguración de nuestras modernas y nuevas instalaciones, la alianza estratégica entre Geobrokers y Manuel Omato, Brea. Esta alianza es el fruto de la sinergia lograda entre ambas partes y que estamos seguros traerá muchos beneficios para el empresariado y la población en general de la región nordeste en materia de seguros. Traemos a colación la palabra sinergia, pues por definición es la integración de elementos que da como resultado algo más grande que la simple suma de estos. Es decir, cuando dos o más elementos se unen sinergicamente, crean un resultado que aprovecha y maximiza las cualidades de cada uno de los elementos que lo forman. La palabra es categórica y nos indica por sí sola que es el modelo a seguir para desarrollar efectivamente un mayor crecimiento en cualquier ámbito de la actividad económica y laboral. A través de los tiempos y con más auge en la actualidad, vemos como empresas de la tecnología, de la banca, de las telecomunicaciones, entre otros sectores de la vida productiva, crean este tipo de alianzas para maximizar sus operaciones y obtener resultados superiores en menor tiempo. Por tanto, poner en práctica alianzas como esta significa realizar dos o más actividades empresariales conjuntamente para crear algo nuevo, visto desde un sentido global. Es decir, que la suma de las actividades sea más ventajosa que cada una de ellas por separado. En la sinergia que hoy presentamos y que celebramos, Geobrokers está aportando la ubicación estratégica de nuestras operaciones que nos localizan en el mismo centro de la región del Chihuahua. Además de la capacidad técnica, el expertise y el posicionamiento privilegiado en el mercado asegurador de la región nordeste. En tanto, Manuel O. Matos Brea pone a disposición de estas operaciones un arsenal de productos novedosos y la más completa asesoría y gerente servicio. Un mayor poder de negociación en beneficio de nuestros clientes, una estructura única a nivel nacional y una plataforma de trabajo que nos permitirá ofrecer a nuestros clientes un servicio oportuno siempre. Muchas gracias. En 1995, nace con esta grandiosa firma, Manuel O. Matos Brea y Asociados. Así que vamos a recibir al señor Manuel Matos Guerra con un fuerte aplauso como lo que nos caracteriza a todos los maestros. Buenas noches. Bueno, aquí se ha dicho casi todo, pero hay que hablar. San Francisco de Macorís, gracias por recibirnos. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de abrir una nueva operación ahora en un pueblo que conocí desde temprano. Con un gran amigo que está aquí con nosotros, Raúl Mirabal, un hermano, amigo de toda la vida y que me enseñó a conocer San Francisco desde que teníamos 14 años, más o menos. Pues como yo no soy nada protocolo, yo le voy a comenzar a decir lo que nosotros vamos a hacer aquí en esta zona. Como ya hemos abierto varias oficinas en algunos pueblos del Cibao, nos hemos dado cuenta de que cuando uno no anda con un criollo, uno no es bien recibido en esta zona. Entonces nosotros tenemos a nuestro criollo que es Galo, que nos va a ayudar a ir penetrando en toda el área aquí de San Francisco de Macorís. Bueno, nosotros venimos a economizar dinero, esa palabra le gusta a todo el mundo y a todos los empresarios. Nosotros venimos aquí a asegurarnos mejor con menos dinero. Ustedes van a decir que es magia, pero no es magia. Eso es una realidad y es lo que hemos hecho desde que comenzamos en este negocio. Por otra parte, nuestra intención es que no todos estén asegurados con nosotros, pero que no estén, que sean grandes amigos y que podamos beber trago por lo menos, cuando no podamos hacer negocio. Y en tercer lugar, les voy a decir que aquí, cuando llegamos a un pueblo, nuestra intención es poder trabajar en conjunto con los equipos que hay en este pueblo. Todo el equipo que ha sido contratado en nuestra oficina es de la provincia de Duarte y tenemos que decir que es de calidad superior. Estamos fascinados con la capacidad y el alto grado de intelecto del equipo que hemos contratado. Que hasta hemos pensado en tener aquí una sede de recursos humanos para contratar personas para otras regiones donde estamos abriendo nuestras oficinas. Así que yo felicito a las universidades y colegios de aquí, de San Francisco de Macorí, porque de verdad que están sacando a la calle excelentes profesionales. Nuestra intención, y les voy a decir que estoy hasta nervioso por la cantidad de gente que veo acá, porque tengo amigos de Santiago, de Santo Domingo y de todas partes del territorio nacional que han venido dando apoyo. La banca, las AES, el sector asegurador. Otro asunto importante es que nosotros no tenemos restricciones. Nosotros aseguramos la pasora, el camión, el velocífero, la bicicleta, el carro, el pequeño negocio, la factoría, el edificio, a los ingenieros, a los agricultores. Todo lo que camina, se mueva y tenga un valor económico, es asegurable y nosotros estamos aquí para eso. Nosotros esperamos poder visitarlos uno a uno, los que están presentes y los que no están presentes. Vamos a ir donde ellos, pueden estar seguros, porque nuestra intención es que San Francisco de Macorí sea una de nuestras plazas más importantes y que la gente de San Francisco de Macorí comience a recibir un servicio oportuno siempre, como decía Galo, con los mejores costos, las mejores condiciones y no importa si está financiado con un banco, no importa con qué compañía, nosotros les vamos a ofrecer las mejores condiciones. No lo voy a cansar mucho porque sé que es tarde, hace mucho calor y queda mucho trago, así que por favor disfruten, gracias por su presencia y seguimos conversando en un momentico cuando yo me baje de aquí. Gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.